No hay ruido, no hay palabras, es presencia y es silencio. Por eso hay inquietud y en confianza, ¿no? Seréis salvos. Esa quietud no es descanso, no es ausencia de ruido. Esa quietud es silencio pleno, es silencio espiritual, es silencio de relación con alguien, como dice el apóstol Pablo, oí palabras inefables que no es al hombre el poder hablarlas. No sé si estaba yo en el cuerpo, si estaba fuera del cuerpo, no lo sé. Yo a veces le relato o trato de relatarle a mi esposo, el pastor. ¿Por qué? Porque yo tuve una de las tantas experiencias que tuve en esos 21 días, fue que tuve como una visión o fui, no sé, en un viaje, no sé cómo decirlo, pero estuve en el cielo, caminando con Jesús, de la mano. Y sabes que en el camino, mientras íbamos como flotando, en el camino había como agua que fluía, que era espesa y era como una melaza. Los árboles, al pasar nosotros, hacían así como reverencia, las copas de los árboles. Las flores exhalaban un aroma que aquí no, es imposible encontrarlas. Y todos hablaban entre sí. Y había más personajes que no me recuerdo, pero yo tengo bien claro lo que era el agua, lo que eran las flores y lo que eran los árboles. Y había ese lenguaje que ellos hablaban, todos hablaban, pero no había voz. Yo hablaba con Jesús, Él me contestaba, tampoco había voz. Era como que en la mente espiritual todos podíamos entendernos al unísono. Usted podía clasificar todas las conversaciones al unísono. ¿Qué me venís con inteligencia artificial? Esta no era artificial. Todas las mentes vegetales, minerales, Jesús y quienes hablan en ese momento, que estaba en esa dimensión, tenían un speech, tenían un relato que agradaba al oído. Era como un, no le puedo decir lo que se decía porque no me viene el pensamiento, pero lo que yo entendía era como animarte, era como empoderarte, era como agradarte, era como celebrarte, toda la gente que usted le pueda poner. Eso era el relato. Y nadie hablaba y todos nos entendíamos al unísono y nos, y contestábamos, y contestábamos. Ese es el silencio de Dios. Donde usted entra en una adoración, en una presencia, donde todo se evapora y usted está arrebatado o arrebatada, y usted sabe que sabe. Y Dios le habla y Dios le habló. Y que usted queda sellado con esa palabra. Y usted sabe que todo va a estar bien aunque todo esté mal. Es así. Esa es la clase de relación que busca Dios, es nosotros. Ese es el silencio en el cual oyes la voz de Dios. Fíjese en Job, capítulo 4, 16, para tenerlo más claro. Job 4, 16. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos, en el silencio. En el silencio, oí una voz que dijo. En el silencio. Su presencia es la que nos muestra su camino, o sea, su voluntad. No son los diez mandamientos en piedra. Dice, yo les voy a poner mis mandamientos, las escribiré en su corazón. ¿Cuándo? En el silencio. En ese silencio, en medio del ruido. Cuidado, usted puede estar aquí, puede estar en medio del silencio. Porque no es ruido natural, es silencio espiritual. Su presencia es la que nos muestra su camino, su voluntad. ¿Qué dijo Jesús en Juan? Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Jesús. Cuando usted encuentra a Jesús, no por palabras, no. Cuando usted encuentra a Jesús, cuando usted sabe que Jesús está dentro suyo, ahí es cuando se le revela la vida. Ahí es cuando usted dice, sí, sí Jesús, sí Jesús. Pero te va a costar, sí Jesús. Te van a marcar, sí Jesús. Te van a rechazar, el mundo te va a rechazar, sí Jesús. Porque usted está entregado. Moisés no pide el poder de Dios. Él pidió la gloria, la presencia. Tanto así que dijo, si no me la das, no quiero que me saques de aquí. Éxodo 33, 15. Muéstrame, muéstrame tu gloria. Si queremos la unción, tenemos que pedirle al Señor su presencia. Déjeme leerle, Éxodo 34, 5. Más o menos voy bien. Más o menos, me dice el pastor. Ahora yo tengo que ver más o menos eso, cuánto es. Dos horas. Ya entendí. Es menos. Éxodo 34, 5. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hay un verso que dice, porque todavía el nombre de Jehová no se había manifestado o no se había revelado a los hijos de los hombres. Dios se le revela a Moisés en su nombre. Él dice que proclamó su nombre. ¿Sabe lo que significa proclamar su nombre? Proclamó todo lo que él era, todo lo que él tenía, todo su caudal. Él dice, él proclamó su nombre diciendo, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso es Dios. Cuando Dios proclama su nombre sobre tu vida, él viene a tirar abajo todo lo que el enemigo quiso levantar en tu vida. sea enfermedad, sea pobreza, sea situaciones, situaciones, diríamos emocionales, a lo mejor espirituales, mentales, no sé. La gloria tiene nombre y poder. Juan 1, 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y fíjense, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se le manifestó a Moisés con misericordia. Pero Jesús, en su gloria postrera, se manifestó a nosotros con gracia. Con gracia. Ya no necesitamos la misericordia. Tenemos amplia entrada a la presencia del Padre para hallar el oportuno socorro. O sea, no después. No antes. En el momento cuando lo necesitamos. Papá, Abba, Padre. Y ya estamos ahí. Antes no. Antes teníamos que esperar que el sacerdote oficiara, esperar la misericordia del Señor. Misericordia. La misericordia del Señor se manifiesta de una manera diferente a la gracia. La gracia es recibir lo que no merecemos. En bondad. La misericordia es no recibir lo que nos merecemos como respuesta a nuestro pecado. Amén. La gloria habita y se muestra por medio de aquellos que son fieles. Fíjense que Juan 17, 22 dice, la gloria que me diste, dice el Señor Jesús, yo les he dado. Estoy terminando. Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Cuando no hay unidad, falta la gloria. Porque la gloria de Dios, la presencia de Dios, perdona todo. Perdona que me pises el pie, perdona que no me hablaste, perdona que... Perdona. Perdona. La gloria te cambia a ti. El poder cambia a otros. La gloria nos cambia a nosotros. Tenemos carácter. El poder es para cambiar al otro. Para transmitir el poder de Dios. Y me gusta esto de 1 Samuel 16. Dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, profetizarás con ello y serás transformado en una persona diferente. 1 Samuel 16. Este es el Espíritu de Dios que vino sobre Samuel... Disculpe, sobre Saúl cuando lo ungió Samuel. Pero Saúl... Eso es pero, ¿no? Pero, pero Saúl... Y claro, dice, fue transformado, ¿eh? Porque a veces decimos, no... Pero fue transformado. Pero después pecó de orgullo, siempre es orgullo cuando pecamos contra Dios. 1 Samuel 11.6, porque no sé, cuando pecamos contra Dios es orgullo. 1 Samuel 11.6 dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él descendió en ira en gran manera. Fíjese, la presencia toca las emociones, disculpe, la presencia no toca las emociones, el poder lo hace. El poder dice que cuando vino el Espíritu de Dios, él fue transformado en otra persona. Pero cuando vino sobre él con poder, 1 Samuel 11.6, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, él se encendió en ira en gran manera. La presencia no toca las emociones, toca el Espíritu. Nos transforma en lo intrínseco, en lo que somos en Dios. El poder toca las emociones. Nos emocionamos, nos enojamos, o nos emocionamos, o nos enamoramos. Algunos matan por amor, ¿no? Porque el poder es el fruto de la presencia. Y luego, no lo tengo aquí, pero cuando Saúl fue, a hablar con la adivina. No, sí, aquí lo tengo. 1 Samuel 28.7, con esto quiero terminar, ¿eh? Porque veo que yo soy como todos los profetas, termino mal el mensaje. Primera de Samuel 28.7. Sí, la hermenéutica la dejo para los maestros, aún para los pastores, predicadores, pero a mí, déjame volar. Primera de Samuel 28.7 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, acá ya Saúl estaba, ¿no? Dice, buscando una mujer que tenga espíritu de adivinación. Sabía muy bien a dónde iba Saúl, ¿eh? No es que sabía muy bien a dónde iba. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Un ungido. O que había sido ungido. Pero cuando pecamos y no nos arrepentimos, porque pecar pecamos todos. Dice que si alguno no peca o dice que no peca, es un mentiroso. Y los mentirosos no entran tampoco, ¿eh? No se vaya a creer el gran pecado, ¿no? No, no, solamente es mentir. Mentir. Bueno. No, porque a ver si tiramos algunas cositas, ¿no? Porque estamos llenos de dogma en la iglesia. Por eso hay poca santidad. No sé. Bueno, ahí. Dejémoslo ahí. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Tráemela, sí. Va bien. Igual que el espíritu, bueno, no lo tenemos el espíritu santo, pero tenemos la bruja. Y como no hacemos diferencia, como ya es lo mismo, pero a lo mejor, y bueno, ¿no? Si el pastor no me dice la palabra que necesito, vamos a ir a las redes. Hay alguien que predica lindo allá, en Colombia, Ecuador, no sé. Por ahí tiene 10 mujeres, como usted no sabe. Y le predica ahí, hay algunos que no tan lejos tienen, ¿no? O en el norte, ¿no? Norte, digo, usa. Que yo ya les venía advirtiendo a ustedes. Pero claro, como todo nos da igual, como si no, no... Porque el pastor me enojé con el pastor, y con la pastora también. ¿No? Acá, allá, y a los que me están viendo en otros lugares también, ¿no? ¿A dónde no nos enojamos? Si yo le contara cómo hemos tenido que atravesar esas situaciones de enojo. Mire, tengo cinco minutos más. Primero, dos cosas que fueron, diríamos, un antes y un después en nuestra vida. Primero fue una convención, una actividad muy grande en Mar del Plata, donde estuvieron todos los predicadores de la iglesia. Y había predicadores y había siervos de Dios de otras naciones. Y bueno, querían honrar al pastor principal, gloria a Dios. Y llamaron a todos los que servían. Bueno, nosotros con mi esposo habíamos trabajado casi 20 años, habíamos levantado, levantado, 40 iglesias. Teníamos casi 100 líderes debajo nuestro, digamos, en nuestra mayordomía, ¿no? No porque estaban debajo. Hoy hay algunos que son pastores, gloria a Dios. Pero en ese tiempo, nosotros viajábamos casi todos los días, dejando a nuestros hijos, haciendo mucho esfuerzo. Llamaron a todos los que trabajaban en distintas áreas en la iglesia. Y a los únicos dos que dejaron debajo de la plataforma, ni siquiera nos avisaron que nos vistiéramos para la ocasión, fueron a mi esposo y a mí. Fue algo que nos dolió muchísimo, al punto que dijimos, debemos seguir estando en esta iglesia. Porque la verdad, estábamos manejando el único vehículo de la iglesia, estábamos levantando, no solamente iglesia, estábamos levantando, diríamos, colaboradores, hacíamos reuniones de colaboradores, enseñábamos cómo hacer la reunión en cada ciudad para establecer, diríamos, las reuniones en ese lugar para que después cualquier otro pedicador pudiera seguir con el trabajo. Íbamos, hacíamos la publicidad, levantábamos la iglesia ahí, enseñábamos y adoctrinábamos a los colaboradores de ese lugar, íbamos a otra ciudad, hacíamos lo mismo y así hacíamos. Y después, una vez al mes, bueno, íbamos a las reuniones de colaboradores para ver cómo estaba la GRAE. y salimos tan mal de ahí. Y me recuerdo que nos subimos al colectivo y yo le dije al pastor, ¿sabes qué? Dios lo ve, Dios lo ve. Y Dios lo vio. Muchos de los que estaban ahí y que quizás hicieron eso, de no, hoy no están ni siquiera en el Señor. Otra de las cosas, pero seguimos, seguimos fieles al Señor. Otra de las cosas que me pasó, o nos pasó, ¿sí? Porque estábamos juntos, fue en Estados Unidos. Antes de venir a Argentina, ya teníamos más o menos la situación, pero en realidad, cuando nos llamó el Señor, estábamos un poco dubitativos porque venir a Argentina en el año 2000 era... y habíamos estado ya viviendo ahí y teníamos todo para seguir ahí. La verdad que mucho no nos complacía la situación de volver. Y recuerdo que teníamos que ir a predicar a la Universidad de Oral-Rover y ya estábamos ahí preparados. Y la verdad que las personas que nos tenían que venir a buscar no pasaron. Bueno, no sé cómo decirlo suavemente esto. Y la verdad que nos quedamos muy mal porque estábamos preparados, estábamos vestidos. Y resulta que a una de las personas se le antojó decir algo, la otra persona no sé qué y qué sé yo, y quedamos ahí. No sé. ¿Sabe que no encuentro las palabras porque no entiendo esa forma de ser? Porque si usted va a ir a predicar y le va a hacer un feo a su hermano, la verdad, y a veces cuando los escucho hablar de integridad, la verdad, estas son las cosas que yo le quiero decir, que tiene que tener apertura y ver a quien oye. Pero ¿sabe lo que sucedió? Porque Dios ve. Diga conmigo, Dios ve. Dios me habló, le dije a mi esposo, déjame que me voy a ir a orar. Me fui a la habitación, me puse cómoda, o sea, me quité la ropa de salida y me puse a orar. Y Dios me dio Isaías 28. Y Dios me dijo, te envío a Argentina con esta palabra. Vas a saber cosechar, vas a saber cosechar el eneldo, el trigo, la cebada. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Y sabe que cuando llegamos a Argentina, porque Dios me habló y yo lo supe, cuando llegamos a Argentina me di cuenta que no estaba la cebada y que no estaba el trigo y que no estaba el eneldo, que había que sembrar, había que sembrar, había que abrir surco. Me encontré con una Argentina arrasada en todo sentido y especialmente espiritualmente. con la gente enloquecida, con la gente en la calle destrozando las cosas, enojada, que se vayan todos, no queremos a nadie. Algunos de ustedes que vinieron, aquí hay alguien, que siempre me recuerdo de vos, Betty, que vino con su empresa totalmente y tanta gente que había perdido todo y comenzamos con un mensaje porque Dios me dijo, vas a sembrar, vas a sembrar, vas a hacer crecer esa siembra y también vas a cosechar. Y hermanos, lo estoy haciendo yo y lo estamos haciendo entre todos y ustedes van a seguir haciéndolo porque Dios lo prometió y Dios promete, Dios hace. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Dios promete, Dios hace. ¡Amén!